... Venimos de hace 6 años trabajando con municipio, en principio teníamos 4 kilómetros de ciclovía, ahora se extendió a 24. Esto es fundamental para nosotros por el tema de la seguridad vial, porque también en los departamentos rurales la gente circula muchísimo en bicicleta, principalmente a su trabajo, y obviamente que en este momento, en este contexto que estamos teniendo, también es una fuente laboral, porque ya estaríamos iniciando muy próximamente con las obras, y esto hace a que realmente se pueda contar con mano de obra local. Por supuesto, van a venir otras obras, como es la Ruta 40, la Doble Vía, y bueno, es un complemento de obras que hacen a la seguridad vial, y por supuesto que cada uno de los ciclistas puedan transitar con mucha más seguridad de lo que lo hacen actualmente. ¡Gracias!